¿Cuántos años hace que estáis aquí sentados? ¿Cuántas ilusiones habéis aquí encerrado? Cada día vais cumpliendo el trabajo cotidiano Primavera, otoño, invierno, cuando llegará el verano ¿Cuántas horas de vuestra vida en la oficina? ¿Cuántos sueños hay archivados en la oficina? ¿Cuándo acaba la jornada y la noche se avecina? ¿Cuántos años hace que os habéis casado? ¿Cómo pasa el tiempo y aquí nada ha cambiado? En vuestras conversaciones siempre chistes y mujeres ¿Cómo habéis envejecido entre estas cuatro paredes? ¿Cuántas horas de vuestra vida en la oficina? ¿Cuántos sueños hay archivados en la oficina? ¿Cuántas horas de vuestra vida en la oficina? Cuando acaba la jornada y la noche se avecina Le decís hasta mañana a la oficina Le decís hasta mañana a la oficina